... Aquí estamos, fresca, una mañana muy, muy fresca y todavía, bueno, impactados por lo que hablaba Luis en relación a este hombre que prendieron fuego y asesinaron un hombre en situación de calle la verdad, tremendo todavía ni siquiera saben su nombre lo tienen como LL, que es muy triste Vamos a preguntarle a la Tana Crespo, nuestra querida Lorena Tana Crespo la comunera de la 9, colombista en temas de la ciudad junto a Pacha Griot, aquí en 7.0 ¿Cómo te va, Tana? Buen día Javier Vicente, Elizabeth Machado, Tito Pistina estamos hoy aquí en La Señal, ¿cómo te va? Buen día, Javier, Elizabeth, Tito Bien, bien, muy bien Sal, buen día Bueno, Tana, ¿qué estás pasando con estas situaciones que se producen con gente de situación de calle o desalojada? Había pasecido un chico hace pocos días y ahora hay este muchacho que le han prendido fuego, ¿no? Sí, mira, estaba justamente leyendo este comunicado que hace hacer la Asamblea Popular por los derechos de las personas en situación de calle donde, bueno, no solamente denuncia esto que prendieron fuego en la calle de Rey Ceballos y San Juan sino que además hace un raconto de todas las personas que han fallecido en situación de calle desde el aislamiento, ¿no? porque ellos mencionan, bueno, la muerte de Agustín Lara que se cayó en mampostería el 30 de mayo el 7 de junio Leonardo Macrino que fue desalojado de un hotel esto lo comentamos en ese programa después habla a los pocos días encontraron a una persona de 63 años en la esquina de México y San José de Gloria el 27 de junio Dimitri en Avenida Casteros y la Bardem Parque Patricios el 3 de julio Zuli Nicieli de 66 años que había sido desalojado también bueno, en el barrio de Saavedra todo este raconto que hace la Asamblea Popular a ver nosotros acá en la Comuna 9 ya hace rato no sé si recuerdan hemos tenido a fines del año pasado prendieron fuego también una persona en situación de calle en General Paz y Alberdi sí, sí, pero también porque estaban las imágenes fueron muy fuertes fueron muy fuertes las imágenes para nosotros bueno, somos del barrio de Mataderos además, por supuesto que estas cosas pasen además en el barrio de Uno empieza también a interpelarnos a interpelarnos en un montón de cuestiones ¿no? porque acá, como puede ser que esto pase en nuestro barrio y eso que tiene que ver también con que lo dice también este comunicado una mirada sobre la gente en situación de calle una mirada estigmatizante una mirada que echa culpa a la persona en situación de calle por estar en esta situación cuando todos sabemos que hay infinidad de diversas causas por las cuales una persona puede llegar a estar viviendo en situación de calle bueno claramente el desalojo es una de ellas ¿no? que parece que es un punto un punto a tocar más allá del marco general que que tenemos que da Alberto de impedir los desalojos creo que este es un punto que claramente por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hablemos de lo que de lo que conocemos bueno no se está llevando a cabo sobre todo por la gran tasa de irregularidad contractual que tenemos ¿no es cierto? así que bueno todo esto a ver lo primero hace pensar lo primero es en la cuestión humana ¿no? es decir ¿cómo puede ser que ocurra esto? por un lado y por otro lado claramente en función de lo que es un gobierno con una absoluta falta de política de preocupación y de sensibilidad para la gente en situación de calle porque esto sí vienen denunciándolo permanentemente las organizaciones ¿te acordás que se había hecho un censo popular de calle que difería absolutamente de los números que planteaba el gobierno de la ciudad? la realidad es que no hay una política activa para que la gente en situación de calle pueda en este marco de pandemia además porque esta es una situación general agravada en el marco de pandemia pueda estar en un hotel pueda estar en una vivienda social y además Javier con la cantidad enorme de terrenos ociosos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires entonces bueno hubo una cautelar que entendemos que el gobierno de la ciudad tiene que cumplir justamente por esta falta de atención a la gente de situación de calle tienen que abonar 10.000 pesos por día etcétera etcétera pero la realidad es que después de tantos días de pandemia no existe una una búsqueda de aquellas personas que están y continúan en situación de calle que se pueda lograr su reubicación que además haya una atención particular a aquellas personas en situación de calle que tienen problemas psiquiátricos que es uno de los casos que nos encontramos por supuesto todo esto no está por todas estas razones no está por un concepto social no está por una cuestión de absoluta falta de sensibilidad y no está porque se deben invertir recursos que no se quieren invertir en lo que es la cuestión social de la ciudad de Buenos Aires así es que bueno tenemos que lamentar esta pérdida ¿no es cierto? nuevamente las aristas que tienen todo lo que es la cuestión de calle es muy amplia hace dos o tres días acá en el barrio bueno salió por Crónica TV una persona en calle bastante histórica del barrio y ahí la gente es como que una vez que sale en la tele se empieza empieza a decir bueno ¿cómo puedo ayudar? ¿no? siempre desde el vecino desde la vecina pero acá lo que se necesita no es un un parchecito cuando sale algo en la televisión y entonces ahí empiezan a correr los organismos acá lo que se necesita es una política de Estado que se haga cargo de esta situación gravísima y tristísima en la ciudad de Buenos Aires sí Tana ¿cómo estás acá? Tito ¿cómo estás? hola Tito ¿cómo estás? buen día bien bien buen día coincido con lo de la política pero también nosotros creo que estamos los militantes para denunciar esto y para visibilizarlo recién Luis lo que más le dolía también era poner la indiferencia tanto de los vecinos y las vecinas con respecto a las últimas imágenes que eran muy similares a las que contabas que habían sucedido ahí sobre la General Paz te digo esto que fue reciente por ahí de un lado y del otro yo vi a a Lorena Pocoy que salió a denunciar esto pero después viste no vi que se hablara de este tema como por ahí la importancia que debería darle ¿no? que prendan fuego a un indigente acá en la ciudad de Buenos Aires mira yo creo que estamos en la lucha por el sentido común ¿no? estamos en esa lucha tampoco digamos a ver la indiferencia por supuesto existe esta cuestión de la naturalización y también hay un montón de militancia activa es más durante el matrismo se han se han formado muchas organizaciones que trabajan específicamente con gente de situación de calle y esto es un fenómeno reciente es de los cuatro años de macrismo y además las unidades básicas por supuesto la militancia ¿no? que asiste permanentemente a las personas en situación de calle hay redes en la mayor parte de los barrios de organizaciones y vecinos que atienden a las personas en calle el problema digamos es decir esa solidaridad existe el problema es el debate general del sentido común ¿no es cierto? esta cuestión de la indiferencia y no solamente de la indiferencia acá estamos frente a un hecho quizás criminal ¿no es cierto? como defender fuego a una persona donde claramente en un hecho como este se cristalizan un montón de preconceptos que tienen que ver principalmente con la deshumanización de la pobreza perfecto Tana para para una charla Tana ¿cómo estás viendo que se va cumpliendo la cuarentena estricta en la ciudad de Buenos Aires en los barrios vemos un gobierno de la ciudad más preocupado por flexibilizar ya que por cumplir digamos con la posibilidad de que baje la curva y también baje la internación en los hospitales porteños en las terapias intensivas hemos visto un centro de atención para personas que están en situación digamos de síntomas pero no como para internar ahí en Costa Salguero donde la verdad nos impactó algunas imágenes que se vieron allí ¿qué consideración hace Tana? Bueno lo que vimos de las imágenes en Costa Salguero no resiste el menor análisis ¿no es cierto? es decir obviamente es todo lo que no puede pasar esperamos que no sea deseable que pasara y no debiera pasar en los lugares de aislamiento en principio lo primero que hay que decir es bueno estos espacios de aislamiento el de Costa Salguero después hay toda una red digamos de hoteles donde la gente digamos la gente con menos recursos porque la persona que tiene las condiciones dadas en su casa para poder hacer el aislamiento lo hace en su casa ahora acá estamos hablando de familias donde tienen que compartir baños tienen que compartir cocina no tienen una pieza específica para que haga el aislamiento es decir un conjunto de situaciones fundamentalmente en barrios vulnerables fundamentalmente en villas de emergencia fundamentalmente en pensiones que por supuesto son situaciones de precariedad que por supuesto nos llevan al otro tema que es el habitacional donde las personas no están en condiciones de hacer el aislamiento entonces esas son las personas que van que son derivadas a hoteles o son derivadas como en este caso a este centro de aislamiento lo que está pasando respecto incluso los hoteles yo creo que hay que poner un ojo ahí y hay que poner un ojo ahí por muchas razones a ver vamos a partir del llano una familia que tiene que hacer aislamiento es derivada a un hotel depende por supuesto de las circunstancias si necesita un cuidado médico específico es derivada a hospital pero cuando es derivada del hotel y te lo digo porque pasó hace dos días con un reclamo que tuvimos acá en la Gomuna comunicarse con la persona que está en el hotel es prácticamente imposible entonces las familias primero empiezan a desesperarse empiezan a desesperarse porque no saben dónde está su familiar empiezan a desesperarse porque no pueden comunicarse con el familiar internado muchísimas quejas en torno a lo que es la alimentación dentro de los hoteles es decir no se ha generado desde el gobierno un instrumento donde la familia pueda llamar a ese lugar y le informen sobre su familiar entonces te doy un caso el ejemplo de un hotel en el abasto donde llamo para ver la situación de un paciente bueno el teléfono que aparecía en internet estaba mal no existe ese teléfono entonces cualquier familia a cualquier familia le dicen que se comunique con la administración del hotel la administración del hotel no lo podía como comunicar porque estaba absolutamente estaban totalmente errados los teléfonos que aparecen en la web el hotel sin luz además estas son las situaciones comunes que estamos viviendo la gente que llama o que tiene el celular llaman dicen no llegó el desayuno o no llegó el almuerzo bueno y además todo esto en un contexto de desesperación de las familias porque vos imaginate además sobre todo en los barrios vulnerables por esta situación que te mencionaba de la la precariedad de la vivienda la cuestión multifamiliar cuando se contagia a uno son varios y empiezan a estar en diferentes hoteles incomunicados entre ellos muchas veces entonces digo tiene que haber un lugar donde las familias puedan comunicarse un lugar centralizado por un lado por otro lado que el gobierno de la ciudad informe informe cuántas camas tenemos disponibles en los hospitales cuántas plazas tenemos disponibles en los hoteles toda esta información no está no está transparentada como tal bueno así es bien remarcar entonces esta dificultad para poder sobrellevar la cuarentena en la ciudad te agradecemos mucho por tu columna también por supuesto la que desarrolla Pacha Griot así que vamos intercalando martes a martes con todos los temas de la ciudad y vamos a seguir de cerca justamente la preocupación que nos genera la gente en situación de calle gracias Tana Crespo querida abrazo enorme a todos y le mando un besito a Pacha también se está escuchando muy bien le doy la Tana que le ponemos la comunera de la 9 hablando de los temas de la ciudad que nos preocupan por cierto y mucho de la ciudad Gracias.